Y este güey que está ahí parado, que está trabajando aquí, que le agradezco mucho tu trabajo, está ahí y no está aquí sentado porque no tiene el hambre, güey. Hola amigos de Libertad de Expresión, soy Héctor Muñoz. Y el día de hoy les voy a hacer un regalo de un diseño millonario para que ustedes lo utilicen en lo que ustedes quieran. Bueno, lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal, activar la campanita para próximos diseños o notificaciones y en el área de comentarios ustedes tienen que ponerme su correo electrónico para que yo les pueda mandar el diseño millonario en imagen y en editable para que ustedes hagan con él lo que ustedes quieran, incluso hacerse millonarios. Bueno, vamos a empezar. Yo este diseño lo voy a hacer en CorelDRAW. Lo primero que hice es bloquear el objeto en el área de lock. Lo bloqueé para que no se pueda mover, ya no lo puedo mover aquí. En el área de lado izquierdo tenemos estas imágenes de trazos libres. Con esto yo lo que hago es vectorizar las imágenes. Agarro el trazo libre y lo voy a ir recorriendo muy finamente hasta que lo cierro. Y aquí ya tengo un trazo que puedo modificar con el grosor. Le voy a poner un 4 de grosor. Y para identificar los vectores le voy a poner otro color. Le llamo un aranja. En esta pestañita que está aquí vamos a hacer nodos para poder editar nuestro vector. Haciendo doble click podemos hacer los nodos que queramos. No lo I am, but right in front of me was the answer. Cause on Christmas I feel joy and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. Con el mouse izquierdo tu arrastras el nodo hacia donde quieras que quede y como los lentes son similares lo vamos a hacer duplicar control c control v y aquí ya tenemos el otro lente nada más que como la perspectiva está un poco inclinada vamos a recorrer el nodo para que se asemeje al lugar donde está posicionado la imagen y este güey que está ahí parado que está trabajando aquí que le agradezco mucho el trabajo está ahí y no está aquí sentado porque no tiene el hambre porque si él hubiera ahorrado los últimos tres meses hubiera pedido el día de hoy y se hubiera sentado aquí no él no tiene hambre él está cómodo donde está y puede poder regresar dentro de 20 años y puede estar en el mismo puesto y esa es la vida la vida sigue cruda y dura y directa y te lo digo a ti para que despiertes también yo 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 le hablo a los que quieren más quieres más pues sal está muy fácil está muy fácil siéntate güey agarra una silla y siéntate no 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 siéntate traigo de traigo una silla por favor habrá si mira ven para cabo ven para acá te vas a sentir te vas a sentar aquí aquí al lado este cabrón por favor güey yo voy a hablar con el gerente ven para acá te vas a sentar acá denle por favor un cuaderno a este cabrón a que tome notas ya ponte a tomar notas cabrón yo voy a ver Vamos a desbloquear la imagen, la vamos a poner al lado derecho para hacer una comparación y aquí ya tenemos nuestra señal millonaria en vectores, primero vamos a rellenar lo que es la cara, en el bote de pintura vamos a utilizar un color que sea más o menos parecido al color de la piel está medio rojizo si ven ya agarrando color para traer al frente las imágenes solamente vamos a agarrar todas objetos lo podemos agrupar o podemos ordenar traer al frente y aquí ya queda la imagen el color de la piel de fondo entonces empezamos a rellenar no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a probarlo un poquito más. Vamos a llenarle un poco. Y vamos a ponerle algunos efectos en el pelo. Vamos a probarlo. 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 Vamos a probarlo.